Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a Javier Navarro, Agile Coach en Paradigma Digital. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Maribel? Muy buenos días. Pues nada, con muchas ganas de contar mi experiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Javier, tú te incorporaste el pasado junio a Paradigma, en junio del 2020, y bueno, debido a la pandemia lo hiciste 100% remoto. Es verdad que en Paradigma, bueno, ya teníamos experiencia en teletrabajo antes de todo esto del COVID, pero es verdad que no teníamos experiencia en trabajar en remoto a tiempo completo, ¿no? Y mucho menos contratar a gente que se fuese a incorporar desde su casa. Es por todo esto por lo que hoy queríamos hablar contigo y que nos contases un poco cómo has vivido todo esto. ¿Es tu primera experiencia trabajando 100% en remoto, Javier? La verdad es que sí, porque yo había tenido trabajo remoto, digamos, puntual, ¿no? Cuando había alguna eventualidad, no sé, te ocurre algo, viene el técnico de la caldera, ¿no? Lo típico. O simplemente no te encuentras bien. Pero ya te digo, de manera un poco puntual y no oficial. Así que, digamos que 100% remoto sí que es mi primera experiencia. ¿Y cómo ha sido el onboarding? ¿Cómo han sido esos primeros días en Paradigma? Pues la verdad es que muy bien. Bien, me incorporé a finales de junio. Desde el minuto uno tuve personas que estuvieron pendientes de mí, tanto desde People como desde mi propio círculo, el círculo de Agile, que, bueno, en este caso es la comunidad de prácticas para los agilistas. Y también atención por parte de los facilitadores. Entonces, digamos que entre todos se reparten para tener a la persona que se ha incorporado atendida y, bueno, y acompañada, ¿no? En esos primeros días donde te surgen muchas dudas y no sabes cómo solicitar ciertas cosas o cómo son algunos aspectos de la compañía. Claro, porque además cuando tú te incorporaste, claro, ya sabías, ¿no? Que iba a ser todo en remoto. Nosotros estábamos en plena pandemia. ¿Cómo pensabas que fuese a ser tu incorporación y cómo ha sido realmente? Pues al ser la primera incorporación en remoto, la verdad es que siempre te surgen dudas, ¿no? O un poco de miedo. De decir, me dejarán abandonado, me sentiré arropado, ¿no? O no. Y, bueno, pues ese miedo siempre está ahí. Pero la verdad es que todo lo contrario. Las dudas se disiparon durante la primera mañana. Fue, vamos, me incorporé directamente a un onboarding que estaba planificado. Me contaron que hay un onboarding presencial súper completo, pero que obviamente no se puede hacer, ¿no? Tiene que ser en remoto. Y, bueno, pues fueron una serie de etapas donde primero hable con people. Te cuentan los aspectos más, entre comillas, legales y de jornada y ese tipo de cosas. También te hablan de toda la firma, ¿no? Del contrato, de la documentación que hay que hacer, que hay que oficializar. Después tuve una charla con los facilitadores, donde te cuentan más aspectos de la empresa, cómo suele funcionar la empresa, qué están ellos ahí para lo que necesites, qué te preguntarán cada cierto tiempo, ¿no? Para interesarse. Y luego finalmente tuve un onboarding con la líder de mi círculo, que ya te cuenta detalles más concretos sobre tu propio círculo, qué reuniones hay del grupo, qué tipos de proyectos se trabajan, etcétera, etcétera. La verdad es que el tener que incorporar a compañeros en remoto, pues es verdad que ha sido todo un reto, pues tanto para people, facilitadores, para los líderes también de los círculos, ¿no? Queríamos saber qué es lo que más te ha gustado y, bueno, que nos digas también aspectos que crees en los que tenemos área de mejora. Sí. Lo que más, desde luego, la atención. El saber que yo podía escribir a alguien por chat o pedirle una pequeña llamada y tener esa respuesta prácticamente al minuto, sobre todo durante los primeros días, eso tranquiliza mucho, ¿no? Y te ayuda a aclarar un montón de dudas. Eso para mí es el mejor aspecto. Quizá el menos positivo, que tampoco es culpa, creo, de la compañía, es que todo el tema de la firma, de documentación, etcétera, se hace un poquito más engorroso cuando tienes que hacerlo online, lo recibes, lo firmas, lo envías, que cuando es presencial, que simplemente sueles entrar a una sala, ¿no? Y hacerlo en un momento. Luego, otra cosa, otro aspecto positivo que me gustó encontrar fue que en el círculo de agilistas había una iniciativa interna que se llamaba precisamente Onboarding, que todavía continúa, que consta de formar un pequeño grupo de participantes que hacen un seguimiento a las personas que se han incorporado recientemente al círculo. Entonces hay una rotación, cada mes o dos meses cambiamos los participantes y se hace un seguimiento primero cada dos semanas, luego al mes, y bueno, pues consta de una reunión con esa persona que se ha incorporado, que en este caso fui yo. Y bueno, pues se intentan cuidar los pequeños detalles, te pide feedback, ¿no? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te gustaría cambiar? Y bueno, pues es una manera de darle continuidad a Onboarding y a la calidad de Onboarding. Te quería preguntar justo por eso, por el equipo de Agile, un poquito más adelante, pero mira, ya que hablas de ello, te lo hago ahora. El equipo de Agile, yo conozco, tengo la suerte de conocer a muchas personas, me consta que son una piña, por lo que nos has contado, creo que también en remoto lo están siendo. Quería preguntarte, pues eso mismo, que si has sentido también esa cercanía al no haber estado con ellos en las oficinas. Sí, la verdad es que sí. Muy desde el principio tuve compañeros que se ofrecían a tomar un café virtual, a que me contaran su experiencia dentro de Paradigma, en qué clientes han trabajado o en qué clientes están en ese momento. Yo también podía contar un poco de dónde venía, cuál fue mi anterior empresa. Y sí que se siente, esa cercanía se siente casi como una familia, como una pertenencia a un gremio, ¿no? Sí, son muy familiares en Agile. Bueno, todos los círculos en general en Paradigma, la verdad es que tenemos la suerte que son como pequeñas familias, todo el mundo es muy cercano, pero justo el círculo de allá y la verdad es que da gusto, da gusto con ellos. Te quería también preguntar, uno de los primeros contactos, pues bueno, cuando nos acabamos de incorporar a Paradigma, pues normalmente es con los compañeros de sistemas, pues nos dan el portátil, el teclado, todo lo que necesitamos. también con los facilitadores, que has hablado también de ellos. En remoto, ¿esta cercanía se pierde un poco? ¿Cómo ha sido un poquito esa experiencia? Cuéntanoslo. No se pierde, pero, hombre, obviamente vivir un primer día de oficina es distinto y es mejor. Claro, claro. Porque tú te imaginas que te van a hacer un tour por la oficina, que vas a ver dónde se sientan las personas de las distintas áreas, te van a presentar a muchas personas, te van a dar tu portátil... Claro, todo eso es muy distinto. A nivel conocer personas, se pierde. Conoces muchas menos. Ya las vas conociendo con el paso de las semanas y de los proyectos. Entonces, en ese aspecto sí que hay un cambio. El caso del portátil, por ejemplo, a mí me llegó creo que uno o dos días antes y tuve contacto continuo con la persona de sistemas que me lo había proporcionado para cualquier tipo de duda, instalar cualquier cosa. Entonces, bueno, más o menos creo que que fue una incorporación buena y resolviendo todas las dudas que yo tenía y todo bien, sí. Me alegro un montón. La verdad es que a pesar de los esfuerzos a veces, pues bueno, no tener a los compañeros al lado pues pesa, nos pesa a los que llevamos mucho tiempo ya en la empresa, que de repente nos hemos visto aquí solos todos los días, pues entiendo que cuando te incorporas a un trabajo no conoces a nadie y encima lo haces en tu salón, bueno, en tu habitación o donde trabajes, pues hombre, es verdad, pesa, ¿no? ¿Qué ha hecho el paradigma para intentar que te sientas un poquito más acompañado? Bueno, además de las comunidades de prácticas que ya hemos comentado, yo he visto que hay actualizaciones continuas de información por ejemplo del COVID, de la apertura de la oficina a través de e-mail y comunicación por parte de la compañía hacia los empleados, ¿no? También tenemos el F5, ¿no? esta reunión donde se presenta, se da una actualización, ¿no? del estado de la compañía, de los proyectos, números, sobre los últimos meses. Esto ocurre, corrígeme si me equivoco, cada dos o tres meses. Sí, bueno, depende, a veces es mensual, pero bueno, sí, más o menos, sí. Ayuda mucho y también da mucha cercanía para la persona que está todo el día en su salón, ¿no? Trabajando en remoto y bueno, y en mi caso también, yo el segundo día en la compañía ya me incorporé a un equipo y a un proyecto. Entonces, eso también facilita un montón las cosas. Ya pasas a trabajar diariamente con un grupo que también te pueden ayudar, te pueden poner al día y ya te sientes totalmente involucrado desde el principio. Si tuvieras que elegir, Javier, ¿con qué te quedarías? Yo aquí inicialmente había puesto con trabajo 100% presencial o con 100% remoto, claro, no había, no quería darte más opciones, no quería poner una combinación de ambas porque es que creo que me vas a decir esa. Pero bueno, voy a ser buena, ¿con qué te quedarías? ¿Con trabajo 100% presencial, 100% remoto o una combinación de ambas? Yo con una combinación de ambas. Quizá más días en remoto que en presencial porque aunque es cierto que mantener el contacto es importante y aporta mucho, también hemos demostrado que todo, prácticamente todo, se puede hacer remotamente y con buenos resultados. si esta combinación no fuese posible y tuviera que elegir 100% remoto o 0%, igual escogía 100% remoto. Ay, Javier, igual es porque no conoces la oficina y el ambiente. Mira, esa es otra pregunta, ¿conoces la oficina? Porque yo me acuerdo que cuando planteamos este episodio, no sé si te acuerdas tú, dijimos, venga, a ver si las cosas han mejorado un poco, empiezan a abrir las salas de reuniones para cositas puntuales y podemos grabarlo allí en la oficina y así la conoces. ¿Has llegado a ir? ¿Has podido ir? Sí, he ido un par de días para conocerla, para ver cómo es por dentro, qué hay y también un poco para cambiar de aires. A veces, cambiar de lugar de trabajo pues viene bien y tener la rutina diaria de levantarte, prepararte y salir que a veces también se echa de menos. Entonces, sí que un par de días he ido y tengo pensado ir de vez en cuando. Siempre y cuando se mantenga un ambiente seguro y unas condiciones seguras que sí está ocurriendo, no hay ningún problema. Yo he encantado de vez en cuando de ir. Bueno, me alegro de que hayas conocido la OFI y a ver si pronto volvemos y conoces también el ambiente. Bueno, cuando estemos todos. Tengo muchas ganas, sí, de vivir cierta normalidad también a nivel empresa, ¿no? Sí, a ver si podemos pronto. Yo ya os he desvelado que trabajo en mi salón. Así que, nada, también estoy deseando volver, no sé si todos los días, pero bueno, la mayoría, porque sí que se echa un montón de menos. Pues nada más, Javier. No sé si hay algo que no te haya preguntado que nos quieres contar. Bueno, sí que hay un aspecto que también que no he comentado y que me llamó mucho la atención y es que Paradigma organiza también actividades un poco, yo las llamo como extraescolares entre comillas, ¿no? Que ocurren en algunas tardes, hay juegos de mesa en remoto, hay cursos de cocina, de cine, donde se comentan películas y todo eso también favorece, ¿no? el sentimiento de familia, ¿no? Y bueno, pues nos saca un poco de la monotonía, ¿no? Que en remoto puede ser incluso mayor por no desplazarte, por no salir de casa. Creo que es algo súper importante y que me llamó mucho la atención y cuando he participado me ha gustado mucho. Es un punto, otro punto positivo para Paradigma. Desde marketing es verdad que mis compañeras, sobre todo, los que has comentado lo organizan Marina y Joana y están siempre pensando a ver qué concursos, qué organizamos, pues para mantener un poco el espíritu este de piña, de comunidad que hemos tenido siempre que bueno, pues que se pierde, ¿no? Cuando cada uno está desde su casa pues se pierde un poco. Entonces están todo el rato ahí pensando cosas y les voy a decir que... Que se agradece. Sí, que sí que lo agradecéis, que se van a poner muy contentas. Pues muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros, por habernos contado tu experiencia y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a ti, Maribel, por darme la oportunidad de contar mi experiencia de incorporación en remoto y bueno, nos vemos en próximos capítulos. Hasta luego. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en arroba paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigma digital.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!